A la música de Arthur Rimbaud, plaza de la estación en Charleville, a la plaza que un césped dibuja, ralo y pobre, y donde todo está correcto, flores, árboles, los burgueses jadiantes que ahogan los calores, traen todos los jueves de noche su estulticia. La banda militar en medio del jardín, con el vals de los pifanos, el chacot balancea, se chive el lechuguinho de las primeras filas, y el notario es tan solo los dijes que le cuelgan. Rentistas con monóculo subrayan los errores, burócratas henchidos arrastran a sus damas, a cuyo lado corren, fieles como comacas, mujeres con volantes que parecen anuncios. Sentados en los bancos, tenderos retirados, a la par que la arena con su bastón atizan, con mucha dignidad discuten los tratados. Aspiran rapé en plata, y siguen, pues, decíamos, aplastando en su banco un lomo rondo y fofo, un burgués con botones de plata y panza nórdica. Saborea su pipa, de la que cae una hebra, de tabaco, ya saben, lo compro de estrapelo. Y por el césped verde se ríen los golfantes, mientras, enamorados por el son del trombón, ingenuos, los torturas, husmeando una rosa, acarician al niño pensando en la niñera. Yo sigo, hecho un desastre, igual que un estudiante, bajo el castaño de indias, a las alegres chicas, lo saben y se vuelven, riéndose, hacia mí, con los ojos cuajados de ideas indiscretas. Yo no digo ni mu, pero miro la carne, de sus cuellos bordados, blancos, por blucles locos, y persigo la curva, bajo el justillo leve, de una espalda debiosa, tras el arco del hombro. Pronto, como un lebrel, acecho botas, medias, reconstruyo los cuerpos, y ardo en fiebres hermosas, ellas me encuentran raro, y van cuchichando, mis deseos brutales, se enganchan a sus labios.